Amar, temer, partir, no saber si atrás quedó algo en pie, saltar al vacío, llorar por lo que no fue. Amar, temer, partir, cronología maldita de mi existir, buscaste en mis ojos, no me encontraste allí. El tren se marchó con tu corazón trepado al mío, no hubo final, solo un largo agonizar de este amor que murió de miedo y frío. Amar, temer, partir, buscar sin querer encontrar, tomar un café en un cuarto de hotel muy lejos de acá. Amar, temer, partir, es virar la redención del fin, reírme de todo, si nunca jamás volverá a reír. El tren se marchó con mi corazón trepado al tuyo, no hubo final, solo un largo agonizar de este amor que murió. Medo y frío, me aer commence y una noche con mi corazón. Amar, temer, partir, para ti.